Un gusto, profesor Reynaldo, Eduardo Gustillo, aquí mi pasión HN, un placer. Hizo historia en el 2010, lo dijo en su discurso, y también dijo que hay que hacer historia, una nueva historia, para que se concrete con una Copa del Mundo. Mi consulta es la siguiente, llegó don Jorge Luis Pinto para el proceso 2018 y nos dijo que era una nueva generación que había que esperar. Luego vino don Fabián Coito y nos dijo que no había infraestructura, que no había buenas canchas. El Bolívar nos dice que los jugadores no tienen calle, que no tienen sangre. Luego Diego nos dice, el último técnico, que no estamos para competir contra las potencias. Realmente, ¿por qué creer en Reynaldo Rueda? ¿Por qué creer que vamos a ir a la Copa del Mundo? Bueno, primero que todo, todo mi respeto y admiración por todos los entrenadores que usted ha mencionado. Incluso he conversado con algunos de ellos ahora, antes de la decisión, después de la decisión de haber dado el sí a la Comisión de Selecciones. Entonces, hemos tenido conversaciones de 20 minutos, de media hora, de una hora, con los profes que me antecedieron, porque quise de su propio sentimiento escucharlos, lo que ellos han vivido acá. Y tengo el respeto y la admiración. Ahora, yo creo en el jugador hondureño, porque ya me lo demostraron. Creo en la nobleza del jugador hondureño, creo en la interesa, creo en la entrega, en lo que nos brindaron a nosotros. Y eso lo lleva el hondureño en su sangre. O sea que, con esa motivación, vamos a trabajar y vamos a brindar lo mejor de nosotros para orientarlos por el buen camino. De modo que, yo creo que esa es la principal convicción que tenemos, ¿no? De creer en el jugador hondureño por todo lo que lo conocimos durante esos cuatro años que estuvimos acá.